Ella es mi novia desde que me acuerdo Amor de bueno desde que nadie Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno Para pintar su madre Jesús Me quiso cuando al golpe de la meta Llegué el penúltimo en la maratón Me quiere de insensibio, de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ya no deja Me sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar El peso de las cosas que consejan Le peso de las cosas que se me está poniendo vieja ¡Gracias!